¡Muy bien, bienísimis! ¡Bienvenidos a los Juegos Destrampados! Juegos Destrampados, Juegos Destrampados, Juegos Destrampados. ¿Cómo van a explicar cómo es este juego? Se llama el Gato Destrampado. De aquel lado tenemos un panel, vean, nueve casillas. Ya hay producción, eh, fíjense. Tal cual como un gato, pero gigante. De este lado tenemos el tache y la cruz. Pero gigante. Lo que tienen que hacer los equipos es, con el vaso en la orilla, tienen que lanzarlo, el vaso cae boca abajo, tienen la oportunidad de tomar la ficha. ¡Corren, corren, corren! Lo colocan y el que haga la línea del gato es el que gana el punto. ¿Es en equipos? En equipos, perfecto. Conductor y después el otro conductor y así. Vamos a iniciar, arrancamos el juego. El Gato Destrampado en Venga la Alegría, decimos... ¡Un, dos, tres! ¡WiWiWiRiski! ¡Ey! ¡Eso! ¡Venga! ¡Ya posió! ¡Ya, ve, ya, ve! ¡Más! ¡Más abajo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va. ¡Ahí va! ¡Corriendo Lau! ¡Vamos a ver si él alcanza! ¡Corriendo Lau! ¡Veamos! ¡Ricky nos está consiguiendo! ¡Ok! Lau lo está haciendo muy bien. ¡Vamos! 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 Venga! ¡Vámonos! ¿Quién lo hará? ¡Annette, Cristal! ¡Annette, para el Cristal! ¡Annette, para arriba! ¡Al lado, al lado! ¡Se pueden seguir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Muy bien! ¡Señores, va ganando! ¡Vámonos por el siguiente punto! ¡El equipo de Joss! ¡Va ganando el equipo de Joss! ¡Ok, los Kevin, trae para acá los círculos! ¿Ya no entendieron? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¡Loco en ese momento puede salir el otro corriendo! ¡Señores, señores! ¡Seguimos! ¡Uno, dos, tres! ¡Wiwi Dini! ¡Es mi equipo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se quedó un poco retrasado! ¡Mi queridísimo! ¡Lo tapó! ¡Vamos a ver si Anes lo consigue! ¡Le tapó! ¡Vamos a ver! ¡Sala Anes! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Síguenos ráquidos! ¡Adiós! 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 ¡El gato volador! ¡El gato volador! ¡El gato volador! tiene uña larga, tiene uña larga, señores y señores, vamos muy bien, este equipo, el equipo de Hoth lleva dos puntos, los Oscarines no llevan nada, vamos a ponernos las pilas chavuzas, vamos por el siguiente punto, venga, apoyando, un, dos, tres, Winnitsky, vamos a ver quien lo consigue primero, Ricky Lau, cual será, quien lo hará, ahí está, ahí está, ahí está, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ahí está, ahí está, ahí está. ¡La venganza de los oscarines! Ok, vámonos por la última ronda. Empata o gana los Jocitos Estrampaditos, ¿ok? Preparados, las cruzan en su lugar, los circulan en su lugar, vaso en posición y decimos ¡un, dos, tres, güey, güey! ¡A Roger lo ha hecho increíble, señores, señores! ¡Mi queridísimo Ricky lo hizo maravilloso! ¡Se lo van a aplicar! ¡Se lo van a aplicar! ¡Se lo tapó! ¡Se lo tapó! ¡No puede ser! ¡Cállalo rápido! ¡Willy tapó! ¡Ya corre, corre! ¡Támalo! 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 ¡¿Quién lo consigue? ¡Támalo! ¡Ricky! ¡Arriba! 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 ¡No te vas a volver! Sé que lo hacemos y tú vas a volver ¡No me ha ido a la pared! ¡Yo soy un fan de gato de suerte! ¡Bien, señores! ¡Es mi equipo! ¡Pero lo que iba a hacer Roger era increíble! ¡La iba a colocar arriba cuando tenía el punto! ¡No! ¡No, si tiene la repetición! ¡La hice de emoción! ¡Si tiene la repetición! ¡La hice de emoción! ¡Vamos a ver la repetición! Roger, el gato, desde la primaria se juega... ¡Es un contador de historias y la está haciendo emoción! ¡Es televisión! ¡Vean, vean! ¡No la pongan! ¡No queremos que se burlen de él más! ¡No la pongan! ¡No la pongan, eh! ¡La atención es rating! ¡Vámonos con Patricio Borghetti del otro lado del estudio! ¡Más o menos como a dos pasos de aquí, Patricio, nos vamos contigo!